Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Estamos apenas en una semana de sesiones en el Senado de la República. Y nos convocan a tal prisa, que inclusive se instalaron las comisiones en una de ellas a que pertenezco, estos legislativos, el día de ayer. ¿Para qué? Para que llegara esto. La minuta de la reforma al Poder Judicial. No nos quieran venir a chamaquear. Sabemos la intención y la rapidez de las instalaciones de las comisiones el día de ayer. Y hoy una convocatoria extraordinaria para darnos a conocer esta minuta que viene de la Cámara de Diputados. Y que nos permitan también a nosotros conocer. La convocatoria ni siquiera la conocemos en el orden del día. Entonces, sí hago este llamado. Yo no entiendo por qué les extraña que empecemos a trabajar desde ya cuando es lo primero que exige el pueblo de México. No se digan sorprendidos. El presidente de la República presentó esta y otras reformas constitucionales. El pasado 5 de febrero realizamos foros en la Cámara de Diputados, foros completamente abiertos. Y después vino la campaña en donde nosotras y nosotros realizamos una serie de asambleas informativas en todos los rincones del país. Esta reforma que estamos a punto de discutir fue plenamente informada, comunicada. ¿Por qué se dicen sorprendidos? Y supongamos que del 5 de febrero al día de hoy ustedes no supieron nada. No vieron los medios de comunicación. Nadie les dijo nada en la calle. No supieron qué hizo la colegisladora. Y supongamos que esto es así. Supongamos que no sabían nada de plano. No se habían enterado. Son 44 páginas. Les garantizo que las van a poder leer. Les garantizo que las van a poder estudiar. Y les garantizo que van a poder venir a plantear su postura al respecto. Si no pueden hacerlo en un par de días leer 44 páginas, yo no sé de todo corazón qué están haciendo aquí. Recientemente en la Comisión de Puntos Constitucionales en el Sedado se desató un debate acalorado sobre la reforma al Poder Judicial. La senadora Andrea Chávez de Morena ha sido una figura clave en este debate. Y sus intervenciones han dejado claro que no está dispuesta a tolerar dilataciones ni excusas. Ella les recordó que la reforma fue presentada por el presidente el 5 de febrero y que ha sido ampliadamente comunicada desde entonces. Según Mayuli, había foros, campañas y asambleas informativas. Entonces, si aún no se ha informado, ¿qué está haciendo? Durante la discusión, la senadora Mayuli confrontó a la oposición que se quejaba de la rapidez con la que se está manejando el proceso, argumentando que no tenía tiempo suficiente para leer la reforma de 44 páginas. Por favor, la senadora Mayuli, Mayuli Martínez. Mayuli. Senadora Mayuli. Muchas gracias. Escucho con atención el innumerable ya artículos que se están poniendo a lectura para darle cabal cumplimiento con cómo viene nuestra normatividad interna en el Congreso y en este Senado de la República. Pero aquí hay algo muy importante que hay que destacar. Estamos apenas en una semana de sesiones en el Senado de la República y nos convocan a tal prisa que inclusive se instalaron las comisiones, en una de ellas a la que pertenezco, estudios legislativos, el día de ayer. ¿Para qué? Para que llegara esto, la minuta de la reforma al Poder Judicial. Este es el tema hoy en el país y las convocatorias que hacen ambas comisiones de manera sin llevar los procedimientos legislativos. Es decir, de verdad, ayer lo comenté en la comisión que instalamos de estudios legislativos y lo digo en esta comisión, en estas comisiones unidas. Entonces, hagamos el procedimiento debido. Sabemos quiénes están a favor de esta propuesta, cómo viene y evidentemente quienes estamos en contra de ella. Hagamos el debate y el trabajo parlamentario en este Senado de la República a la altura de este Senado. Así que yo les pido a las y los senadores, sobre todo quien integran las presidencias de estas comisiones, que de verdad no nos quieran venir a chamaquear. Sabemos la intención y la rapidez de las instalaciones de las comisiones el día de ayer y hoy una convocatoria extraordinaria para darnos a conocer esta minuta que viene de la Cámara de Diputados. Por favor, vamos a entrar a un gran debate de la reforma al Poder Judicial y entramos así, discutiendo y leyendo los artículos del reglamento, porque no se hace la convocatoria debida con los tiempos debidos. Estamos iniciando apenas en este tiempo, en este Senado y ya estamos iniciando de esta manera. Yo de verdad les pido a todas las senadoras y senadores de todas las comisiones y sobre todo de estas que estamos aquí en esta reunión, que hagamos las cosas debidamente como señala el reglamento, con los tiempos que marca la ley y que nos permitan también a nosotros conocer. La convocatoria ni siquiera la conocemos en el orden del día. Entonces, sí hago este llamado a las presidencias de estas comisiones y por supuesto también a sus juntas directivas como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. La senadora también ha puesto el dedo en la llaga sobre el hecho de que la oposición está utilizando tácticas dilatorias para retrasar la reforma. Ella argumenta que estas tácticas no solo son un intento de retrasar el proceso, sino una muestra de que la oposición no tiene una postura sólida contra la reforma. Pero Andrea Chávez no se quedó callada. Escuchemos. Gracias, presidenta. Nuevamente, en el mismo sentido que mi participación el día de ayer en la instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales, instalamos este nuevo periodo legislativo el pasado primero de septiembre, domingo. El 29 asumimos, tomamos protesta como legisladores, como senadoras y senadores de la República. Yo no entiendo por qué les extraña que empecemos a trabajar desde ya cuando es lo primero que exige el pueblo de México. Pónganse a trabajar porque estoy cansado, pónganse a trabajar porque estoy cansada de verles muy acomedidos en campaña y llegan al Senado, llegan a la Cámara de Diputados, no los volvemos a ver porque además sesionan una vez a la semana, una vez al mes y con enormes emolumentos y retribuciones de por medio, como los sobornos millonarios o moches que se recibieron en pasadas legislaturas, cuando ustedes en lo oscurito, debajo de la mesa, detrás de la puerta, conseguían sus mayorías calificadas. Ahora el pueblo de México nos entregó la confianza para poder tener esa mayoría que consiga reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siguiendo un mandato que nos entregó el pasado 2 de junio. No se digan sorprendidos, el presidente de la República presentó esta y otras reformas constitucionales el pasado 5 de febrero. El día de la Constitución, precisamente, y no solamente lo presentó él, realizamos foros en la Cámara de Diputados, foros completamente abiertos, en donde hizo una coordinación extraordinaria nuestro compañero senador Ignacio Mier Velasco en conjunto con sus grupos parlamentarios, precisamente cuando la Junta de Coordinación Política era presidida por ustedes, ni siquiera por el grupo parlamentario de Morena. Y después vino la campaña en donde nosotras y nosotros realizamos una serie de asambleas informativas en todos los rincones del país. Esta reforma que estamos a punto de discutir fue plenamente informada, comunicada. Y no solamente plenamente informada, comunicada, forma parte de las plataformas políticas que se publicaron ante el Instituto Nacional Electoral, de parte de los partidos, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Morena. Y no solamente los partidos. En el proyecto de nación que hizo público, la que será la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, viene en su punto 98, precisamente, porque se dicen sorprendidos. Y supongamos que del 5 de febrero al día de hoy ustedes no supieron nada, no vieron los medios de comunicación, nadie les dijo nada en la calle, no supieron qué hizo la colegisladora, no se desvelaron como nosotras y nosotros interesados en ver los argumentos de las diputadas y diputados federales esta noche. Supongamos que esto es así, supongamos que no sabían nada de plano, no se habían enterado. Son 44 páginas. Les garantizo que las van a poder leer, les garantizo que las van a poder estudiar y les garantizo que van a poder venir a plantear su postura al respecto. Si no pueden hacerlo en un par de días leer 44 páginas, yo no sé de todo corazón qué están haciendo aquí. Muchas gracias. Andrea Chávez. Su valentía y determinación en este debate son un ejemplo de cómo se debe luchar por las reformas necesarias para nuestro país. Dime tú, ¿qué opinas de la postura de Andrea Chávez y de la reforma al Poder Judicial? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.